Julieta Apoggio de Gran Hermano, mi granos a actuar en la serie Elite. Julieta Apoggio es en la vida real y lejos de la casa de Gran Hermano un tsunami de energía. Extraño un poco esos días de sol, pileta, siesta y noches mirando a la luna. Sin hacer absolutamente, nada, confiesa antes de apurarse a aclarar, jamás pensé salir de Gran Hermano y encontrarme con esta repercusión. Punto. Estoy disfrutando del amor de la gente. Como nunca soñé. Es la mejor experiencia de mi vida. Primo es el mejor del mundo. Yo sabía que iba a ganar. En las últimas semanas muchas personas pasaban por la casa y nos alentaban con sus gritos. La mayor parte de los mensajes eran para Primo y todos le decían cosas muy lindas. Obvio. Se lo super merecía. Demostró que en esta edición de Gran Hermano se valoró el juego limpio y con respeto. Él tiene muchos valores, es una persona noble, auténtica y honesta. ¿Cómo no iba a ganar? Yo siento que gané. Mira lo que es el amor de la gente. ¿Qué más puedo pedir? Es hermoso eso. Los chicos me piden una selfie y después un video para su abuelita. Me matan de amor. Cuando quedé elegida en el casting me imaginé que la mayor parte del público iba a ser gente grande. Porque la realidad es que hoy los adolescentes y chicos de mi edad casi no miran televisión abierta. Creo que las redes tuvieron mucho que ver en el éxito del programa entre los más jóvenes. Por otra parte, a medida que avanzaba Gran Hermano y empezábamos a escuchar los gritos de la gente. Entendimos que había seguidores de todas las edades. Pasa que era imposible tomar dimensión de lo que estaba pasando afuera. Todos los participantes decimos lo mismo porque tal vez es difícil explicar lo fuerte que es el aislamiento. Pero ninguno de nosotros tenía conciencia de lo que ocurría con nosotros. Al menos hablo de los que jamás salimos de la casa. Sí, nos vamos a tatuar las tres el ojito de Gran Hermano. El próximo fin de voy a comer un asadito a la casa de Romy y seguro que ese día ya definimos dónde y cuándo nos tatuaremos. No creo que eso pase entre nosotras, ya que somos realmente muy unidas. A Daniela la adoró y Romy fue mi gran sostén en la casa. Hablábamos mucho. Siempre me contuvo y fue un apoyo enorme durante los cinco meses en que estuvimos juntas. Sí, es horrible lo que se dijo de ella, pero se nota que no la conocen. Romina es una madraza. Ella hizo todo por sus hijas. Vi la relación que tiene con ellas. Se nota que se aman. Espero poder compartir más tiempo con su familia. Y también con Caramelo. Amorita no sé cuándo voy a poder verla porque ya se fue con Primo a Salta y, según los videos que sube, está muy feliz allá. En verdad, no creo que vuelva a Buenos Aires. Se ríe, pero es verdad, los extraño mucho. Compartimos más de cinco meses juntos. ¿Cómo no voy a pensar en ellos? Lo sé, suelta un carcajada. Cuando Santi, del Moro, entró a cenar a la casa y nos contó todo lo que se había armado en torno a ese shippeo. Quedamos muy sorprendidos los dos. La verdad es que Primo y yo nos queremos mucho y somos súper amigos. Pero jamás pensamos que la gente quería vernos juntos. De hecho, te digo algo, creo que si hubieran puesto el foco en Nacho se hubiera generado el mismo contenido porque también fui muy cariñosa con él. Son dos personas con las que tuve onda desde el día uno. Sí, él es un amor y la pasó muy mal con mi estadía en la casa. Es más, dejó su trabajo. Tuvo que empezar terapia y sufrió con las mentiras que se inventaban sobre nosotros. Fue una exposición que ninguno de los dos esperábamos. Siempre le agradezco el aguante que me hizo durante tantos meses. Lo positivo es que hoy casi no hablamos de gran hermano. Siento que el tiempo se congeló. Pasaron 162 días y hoy estamos tan bien como cuando entré a la casa en octubre de 2022. No tengo idea. Hoy le voy a escribir y preguntar. Obvio. Si primo quiere, yo estoy siempre. No llegué a eso pero como era la única forma de comunicación con el exterior que teníamos. Nos aferrábamos mucho a lo que nos decían. Recuerdo que la semana en que Coty hizo la espontánea y nos votó a Daniela y a mí la gente estaba indignada y venía todo el tiempo a contarnos lo que había pasado. Esa información fue clave para el juego. Lo fue. Creo que ella pensó que la gente la iba a amar por su gran jugada y claramente se equivocó. Nos votó a Daniela y a mí, dos personas que, hasta ese momento, llamaba amigas. Tata Poggio tiene 21 años, es de Capricornio, nació el 9 de enero de 2002, estudia actuación desde los 8 años. Es profesora de baile y se dedica al modelaje. Trabajo en teatro, participó de varios programas de televisión papá por un día. Hermanitos del fin del mundo y con sentido si vive con sus padres y sus dos hermanas, Lola y Camila, en Villa de Voto. Sí, todos son incondicionales. Mi mamá, como verás, además de bancarse todas las galas. Ahora me acompaña a cada nota y me ayuda a organizar la agenda laboral. Es una genia. Descubrí que mi familia se estresó mucho durante el tiempo en el que estuve dentro de la casa. Y siempre les digo y se ríen que al menos cumplí con el objetivo que me había propuesto, no ser la primera en abandonarla. E incluso llegué a la final. Los extrañé mucho pero sabía que me apoyaban, así que eso no me generaba preocupación. No te voy a mentir, en la casa me pasó lo mismo que a todos, desde tener días de angustia hasta aquellos en los que la cabeza iba a mil. Obvio, me preguntaba qué pasaba en el exterior, cómo estaría mi novio, tenía dudas sobre qué evaluaba la gente de mí. Ese fue el conflicto más grande que enfrenté, lograr la paz mental necesaria para seguir adelante. Para nada. Yo me acomodé a lo había y traté de no discutir por eso. Es más, si debo rescatar algo lindo de mi estadía en la casa es que aprendí a preparar algunos platos que me enseñó Romina. Sí, pero no desde el principio, eh. Cuando lo conocí me pareció un chico divertido y copado. Luego de las primeras semanas comenzó a incomodarme con sus comentarios y especialmente con sus miradas. Al principio creí que me estaba sugestionando. Un día merte y lo hablé en el confesionario. Igual, lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Ahora quiero tenerlo bien lejos. No lo puedo ni ver. Nunca. Él asegura que fue su estrategia para que la gente lo saque de la casa y luego poder volver a entrar en el repechaje con información del exterior. Insólito que creas que podés ganar un juego hablando tan mal de una mujer, no. Cero. Fui sincera y genuina. No tuve filtro. Me mostré tal cual soy, aunque sí me enfoqué mucho en mis votos. Cada vez que nominaba lo hacía con la intención de que se refleje lo que pensaba de cada uno de los participantes. Tal vez sí tengo que destacar en qué momento de gran hermano jugué, fue en el confesionario. No mucho, si bien siempre hay alguien que escribe alguna mentira, y me afecta. Entiendo que son comentarios aislados, de cuentas armadas especialmente para eso y que a todos les pasa pero todavía tengo que aprender a convivir con la fake news. La producción de fotos se interrumpe porque a cada instante Julieta acepta posar con cada una de las personas que le pide una selfie. Ella asegura estar feliz con la popularidad que le dio gran hermano. Comillas como me va a pesar la fama si estoy cumpliendo el sueño de mi vida. Pregunta con la sinceridad que la caracteriza. No lo podía creer. Me lo contó Santi y fue una locura. Ya que Emilia conociera mi nombre fue un montón porque ella es una gran referente para mí, la admiro como artista. Soy fan de su estilo y me encanta su relación con Duki. Si en algún momento quiere sumarme a algún show o videoclip para cantar, bailar y lo que quiera, ya sabe que cuenta conmigo, ríe. Nada, te juro. Ni siquiera un like en una foto. Fue algo que se sobredimensionó por el momento en que ocurrió, pero jamás hablamos. Una pavada. Escribió y me preguntó si la podía maquillar algún día y obvio que acepté. Podría ser para Masterchef o una fiesta. Después charlamos un poco sobre la posibilidad de que sea modelo en una campaña de su línea de make-up. Ojalá logremos avanzar en esa propuesta. Suerte varias y todas interesantes. Mi mamá me ayuda a analizarlas. En estos días iremos definiendo. Estoy ansiosa porque hay ideas súper lindas. Quiero que se concreten cuanto antes. Si puedo fantasear sin límite me gustaría formar parte del elenco de la serie española Elite. Me re veo ahí. Deanne Wagner's y muy especialmente a Urban Platziope Group, por la locación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!